Estamos en curazao, desplaudos, estamos pasados, nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazado. Yo mando una bala que te caiga atrás Tú dijiste que no da para ven y párate a pelear Alma, bota los dientes, la mura y la garganta Pasado de piquete en la calle nadie más